... ...nuestra siguiente propuesta es hacer también otra pausa... ...nada de publicidad, nada de consejo... ...es alegrar un poco los sentidos a través de la música... ...y sobre todo sobre una propuesta que se está desarrollando... ...estos días en este periodo estival en Jerez. Jerez ... 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 tenido mucho éxito. Aparte de esta habilidad, Loli, te pregunto directamente como madre, aparte de esta habilidad, ¿alguna más que no sepamos que él tenga? Bueno, su vida cotidiana, porque dice, bueno, ¿cómo puede hacer esto? Es capaz de hacer todo, lo que se proponga lo hace. De hecho, yo no tengo que ayudarle, porque él aprendió, su habitación la recoge, él hace su cama, enciende ropa, la recoge, vamos, no tengo que ayudarle ahí para nada, porque ya esto lo aprendí, vamos. Y la habilidad, lo que me gusta es la música también. La música le gusta mucho. Te da compañía, imagino, la música, mucha compañía. ¿Y qué estilo de música? ¿La clásica o el reggaetón? Me gusta el reggaetón, el flamencito moderno. ¿Y Manolo Escobar no te gusta? No, no es mi estilo. La edad, la edad. ¿No vamos a buscar carro ahora? Me gusta el marco flamenco, me gusta el maqui, me gustan los famosos de ahora, los modernos. O sea, que entre las manualidades y la música, tú completas ese apartado, digamos, de otio. Sí, sí. Porque decíamos al principio que tú estás estudiando gestión administrativa. ¿Qué te queda? Pues he hecho el primer año y ya el curso que viene sigo con lo mismo. ¿Es buen estudiante? Sí, sí. Lo está demostrando que sí. Está un poquillo parado así, pero es como que hemos dado ya con la horma de sus zapatos. Sí, claro, es cogerle la tecla. Sí, porque, hombre, te encuentras muchos obstáculos. Cuando hay una persona con una discapacidad, pues, muchos obstáculos. Y la verdad que hasta ahora, pues, no hemos tenido esa gente. Por ejemplo, destácame un obstáculo que a lo largo de su vida en el mundo estudiantil se haya encontrado. Vamos a ver, pues, a lo mejor profesorado que no, que le da miedo a algo desconocido, que no ha trabajado nunca y no sabe cómo trabajar con él. Aunque tiene sus profesores de la once que están ahí para cualquier problema, están ahí pendientes, ¿no? Pero se le hacía un mundo. Me acuerdo una profesora que estaba en, cuando estaba en... ¿Algunia? No, no. En el colegio de Tomás Tapinilla. Y esa profesora de inglés, pues, no podía, no podía. Y mira que le daba dos clases en semana, pero le costaba un trabajito. Pues, cuando terminó el curso, ya salió y se graduó y todo, ella vino a disculparse ante nosotros. Pero, ¿dónde, Loli, por curiosidad, dónde estaba la dificultad entre profesora y alumno? Yo creo que el explicarle las cosas, que no sabía cómo explicarle o cómo trabajarle. Pero eso yo creo que le puede pasar también a una persona sin la discapacidad que... Pues, no sé, también puede pasar, pero al tener la discapacidad, pues, se le hizo... Un mundo. Un mundo, un mundo. Y ella lo reconoció y vino a disculparse ante nosotros, aunque estaba su tutora, que le apoyaba mucho, ¿no? Pero ella quiso decirlo personalmente y yo a eso se lo agradecí mucho, porque es algo que lo entendí, lo entendí. La discapacidad que tiene tu hijo, que aquí estamos viendo una vez más, es la ceguera total. La ceguera. Pero esto es una lotería. Un buen día, un matrimonio, tiene un hijo y se puede encontrar con esta discapacidad, ¿no? Lo que quiero decir es que en un alto porcentaje, nos está demostrando a través del testimonio de tu hijo, que en un alto porcentaje se puede desarrollar una vida normal. Bueno, claro, que se desarrolla bastante. De eso ya te digo que lo hace toda un casa. Pero que los que no tenemos ninguna discapacidad tenemos que poner de nuestra parte. Eso también, claro. Eso es importante. Por lo que yo me estoy quedando, por tus argumentos, Loli. Pues sí. Sin embargo, el profesorado que tiene este año, pues son más jóvenes. Súper buenos. Más adaptados, digamos. Más adaptados. Además, pues sí, te dice, no hemos trabajado nunca con esta discapacidad, pero vamos a hacer todo lo posible. Lo posible. Y efectivamente, que él me ha traído unas buenas notas, que se ha visto ahí que él ha estado motivado. Y ellos encima de él también, siempre con sus adaptaciones, ¿no? Pero para mí, importantes han sido las notas porque han traído buenas notas. Pero lo más importante es el texto que me ponía la tutora cada vez que traía las notas. ¿Y qué ponía? Pues lo más importante es que estaba muy orgullosa de tenerlo en su clase y que de él había aprendido mucho. Que no él había aprendido de ello, sino ella había aprendido de él. Yo estoy de acuerdo con esa frase. Para mí eso me llenó mucho, sigo así y orgullosa de tenerlo, ¿qué te digo, para una madre? Porque ya te digo que hasta ahora me ha costado mucho de entrar o... Esto es lo que yo quería pagar a mi hijo, ¿no? Pues aquí está, con 20 años, con habilidades que hoy está demostrando a través de la radio, televisión, Onda Jerez, está demostrando tu hijo que es capaz. Y yo vuelvo a insistir que una discapacidad, como es la ceguera total, no impide a desarrollar una vida, insisto, si no absolutamente normal, muy parecida a la normal. Digo porque habrá gente que diga, oye, que yo no estoy, tengo este caso, pero no tengo las posibilidades. Esto también es una lucha y un esfuerzo. Sí, es una lucha continua. Aquí no se puede bajar la guardia nunca. Para conseguir los logros. Exactamente. Nadie va a ir a tu casa a dártelo. No, no. Bueno, hay muchas ayudas, ¿eh? Porque la ONCE nos está apoyando y asesorando muchísimo. Es que la ONCE para este tipo de discapacidad son palabras mayores. Desde que era pequeñito, que él entró, poco después de él me afiliaron a mí. O sea, que para nosotros es nuestra familia. Lo mismo le han ayudado a él que a mí. Y empecé a escuela de padres de jornadas en Sevilla, en el Colegio de Sevilla. Eso, infinidades. Ahí no nos hemos perdido ninguna, porque es que es donde te dan las pautas para poder trabajar con esta figura. ¿Y tú cómo te ves en un futuro, en el sentido, desarrollando qué tipo de habilidad, de profesión? ¿La que estás estudiando, Manuel? Sí. ¿O estás estudiando esto, pero tú te vas a dedicar a otra cosa? Yo con esto. Para trabajar en una oficina. Pues, ¿sabes qué te digo? Que lo vas a conseguir seguro. Sí, sí. Te veo trabajando en una oficina, ganando un buen sueldo y en tus ratos libres haciendo piezas Lego. Sí, sí. Construyendo, yo lo veo. La verdad que sí. Él es solidario y de eso, vamos, es lo que vive también la familia, porque todo tiene más de puntito, ¿no? Bueno, pues, Loli, que ha sido un placer, y Manuel Sánchez, gracias por estar en esta tu casa, Onda Jerez. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hace esta petición a seguir recogiendo piezas, porque va a impartir esas clases allí, vamos a empezar en casa, y ya cuando el ayuntamiento asigné las... Cuando tenga todo el tinglao montado, a llamar a las puertas de Onda Jerez y que vayan las cámaras a hacer un reportaje. Es que es muy bonito, muy bonito. Sí, yo encantada, porque se siente... Feliz verano a los dos, gracias. Muchísimas gracias, igualmente. Amigas, amigos, nos quedamos con otra propuesta musical de esas músicas improvisadas. Nosotros rescatamos otro título y así lo disfrutamos aquí en el Club del Verano. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Si, si, eh... Siempre, en toda época... Eso siempre se ha comentado José Galvez, por ejemplo, la gente en Semana Santa, cómo se arregla en Jerez, y tú vas a otra Semana Santa, no muy les ganas de nuestra localidad y ve que la gente va como, no sé... Pero curiosamente, por ejemplo, en feria también, en feria también, y curiosamente, eh... cada evento que hay en la calle, cada fiesta, cada cosa que hace que el pueblo salga a la ...en Jerez tenemos una elegancia especial... ...yo creo que es muy bonita. Esa es una de las singularidades del jerezano... ...un poquito de viento que se me lleva las hojas... ...pero nosotros aprovechamos... ...para recoger las hojas que se nos han ido... ...haciendo una pequeña pausa para estos consejos.